TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Oye, siguen los problemas ahora, un nuevo atentado porque siguen las venganzas. Se salvará Mahur, esta noche en tu novela de las 8, ya me invito, Marashly, mira esto. La vida de Mahur casi se me va de las manos anoche. No pude protegerte, puedes perdonarme. Te traje mi libreta, podrás leerlo. Necesito verte, Marashly. Marashly matará a Zomi, vengará a Mahur, tenemos otras venganzas por hacer. Marashly, esta noche a las 8 por Telemundo. Llegó el momento de decirle, ¿quién pasa la próxima ronda por el carro cero millas esta noche? El más que tuvo votos, o la más que tuvo votos en TelemundoPR.com, lo es Martín Valles de 84 años de Tua Alta. Míralo ahí, míralo. Míralo. El pasa a la próxima ronda. bueno ahora moverte de manera segura y divertida con la scure 100% eléctrica la puede conseguir está en tu planta pr puntocom disfruten familia y únete a lo nuevo este scure no emite ningún tipo de gas no contamina el ambiente y se recarga en cualquier enchufe esta felicidad eso es así consigue la en tu planta pr punto con el la fiebre del momento 787 251 31 31 yo tengo una y de verdad corre bien rápido y la batería dura mucho mira esta es la llave de ella verdad yo la voy a echar aquí en la tómbola y van a la sierra y le da vuelta que da vuelta y emilí tú vienes de la clase graduanda si tú coger la llave y esa motora aprende de que por la que tú llegas a bayamón dale con la llave viene vámonos 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 hay hay y no gracias mi amor pasa por ahí pasa la próxima venga por ahí maribel oye saludo a américo ya probí de corosal y a eris iris y eric de gurabo saluda a todos maribel con la llave que vámonos con la llave que con la llave que vámonos ahí vámonos ahí se lo llevará la enfermera vamos a ver 3 2 1 no gracias mi amor pasa por ahí cristian con la llave corre con la llave cristian vámonos cristian se llevará la motora hoy cristian si 3 2 1 no última participante maría coge la llave maría 3 2 1 no gracias maría pase por ahí mis amigos nosotros nos vemos mañana viernes celebrando el aniversario de puerto rico gana mañana aniversario 3 años puerto rico gracias por el cariño mañana es el aniversario los esperamos mañana puerto rico 3 años de puerto rico gana